El Servicio Marítimo de la Guardia Civil, el SEMAR, se encarga de vigilar las aguas territoriales españolas y posee 27 bases repartidas por toda la costa nacional. Esta unidad posee más de un centenar de embarcaciones. Recientemente, el Servicio Marítimo Provincial de Asturias ha recibido en su base de Gijón una patrullera media, llamada Río Esera, y construida en los astilleros Gundán. Esta embarcación se suma a la patrullera Río Nalón, en servicio desde 2011, y a la Río Navia, en servicio desde el año 2014. Las misiones que tiene asignada la nueva patrullera son de vigilancia de la pesca marítima, rescates en el mar y lucha contra el tráfico de drogas. El buque cuenta con un casco de fibra, lo que le da resistencia y le convierte en apto para navegar a altas velocidades con oleaje. Para ayudar a las tareas de rescate, la patrullera posee además una embarcación auxiliar con 4 metros de eslora y un motor de 40 caballos. Es de gran utilidad en caso de ser necesario un acercamiento hacia otros buques. En cuanto a las características técnicas del buque Río Esera, posee una eslora de 20 metros, una manga de 5 metros y un calado de 1 metro. Cuenta con dos motores MAN de 1.200 caballos cada uno, puede alcanzar una velocidad de más de 25 nudos, unos 46 kilómetros por hora y su autonomía ronda las 600 millas, unos 965 kilómetros. Estas características le otorgan una amplia movilidad y le permiten atracar en la mayoría de los puertos de Asturias.